Me vendrían a buscar, ey, Navidad, Navidad, puse Navidad, que en un día pasaría, me vendrían a buscar. ¿Les gusta el arbolito que compramos? Sí, estás haciendo sacando la foto. ¿Cómo es la canción de Papá Noel? Navidad, Navidad, puse Navidad, que en un día pasaría, me vendrían a buscar. Ey, Navidad, Navidad, puse Navidad, que en un día pasaría, me vendrían a buscar.